qué tal amigos cómo les va un nuevo vídeo acá en el canal de youtube donde permanentemente estamos subiendo cuestiones relacionadas con el tenis táctica técnica debate opinión historia etcétera en este caso puntual vamos a hablar sobre algo una pregunta muy recurrida muy recurrente que es parada abierta o me perfilo para pegarle a la pelota vamos a ver después de la introducción que te voy a dar la respuesta este tema que voy a charlar hoy relacionado con el perfil del golpe o la parada abierta también llamada open stands o algunos también le dicen bueno pegarle de frente o pegarle de costado mayormente vamos a hablarlo para el lado del drive y después te voy a explicar por qué pero es algo que me preguntan muchísimo mis alumnos porque en realidad ven a los jugadores de la tele que muchas veces pegan parada abierta cuando llegan corriendo se desplazan frenan y pegan de esa manera pero cuando uno está aprendiendo en el tenis hay que tomar una decisión y dentro de esa decisión entonces qué hacemos le pegamos de costado o le pegamos parada abierta bueno te voy a dar mi opinión que no necesariamente tiene que ser la verdad como digo siempre pero a mí me gusta enseñar hasta un determinado nivel de juego a que los jugadores se pongan de costado sí y te voy a decir por qué porque ponerse de costado implica naturalmente girar los hombros sí en cambio cuando uno pega de frente y todavía no tiene el conocimiento o las herramientas necesarias puede pegar de frente de todos lados sí es decir de frente de piernas y de frente de hombros sí y eso es muy difícil después de corregir o de sacar entonces la parada abierta sería aplicándolo correctamente sería así pero de costado con el hombro izquierdo es decir perfilado si yo quiero jugar el tiro paralelo me pongo este en esta posición sí pero vuelvo a lo mismo que decía antes es un poquitito difícil de determinar cuando estoy de frente solamente con el tren inferior o con el tren superior también entonces yo sugiero empezar a aprender hasta cierto nivel de enseñanza poniéndome de costado poniéndome de costado es sencillo hombro izquierdo apuntando si quiero jugar paralelo me pongo en esta posición si quiero jugar cruzado me pongo un poquitito más de frente pero siempre girando los hombros sí en el caso del revés naturalmente uno llega con la pierna derecha adelante está con slide también lo mismo es mucho más difícil pensar en alguien que pega a una mano por ejemplo que llega en esta posición distinto es cuando pegas a dos manos donde tuvo alcance de piernas es es mucho menor justamente por tener los dos brazos este con la raqueta pero bueno puntualmente para la derecha y hablando ya de resumir el concepto sugiero hasta cierto momento pegar de costado para luego después incorporar la posibilidad de pegar de frente dependiendo de la circunstancia no la pelota que viene como llegó yo la velocidad de este tanto de enfrente como que le quiero imprimir yo para tener las dos variantes de costado repito o de frente siempre hablando de la cintura para abajo el giro de hombro tiene que estar en todo momento si espero que te haya quedado claro si no es así podés dejarme los comentarios alguna pregunta alguna duda o inclusive si no estás de acuerdo alguna sugerencia u objeción que siempre la crítica constructiva es bien recibida por supuesto bueno espero que te haya gustado el vídeo agradezco a dún lo que me provee las raquetas es no guarda este la ropa y que van las cuerdas muy generosos todos y voy a dejar aquí en los comentarios unos enlaces para que ustedes puedan acceder recordar apretar la campanita para que te siguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo aquí al canal de gustavo parodi tenis desde argentina para el mundo nos vemos la próxima aprovecho para agradecerles a dunlop argentina por el esponsoreo marca líder en raquetas pelotas y accesorios y accesorios de tenis también a snawaert si quien me viste y realmente estamos haciendo un trabajo espectacular este posicionando la indumentaria nuevamente en el tenis y por último a tenis olick quien con su s coda 3.0 está generando una revolución tecnológica en el tenis porque porque es un dispositivo tecnológico que reporta toda la información de tus golpes a una aplicación y de esa manera si lo podés medir lo podés mejorar gracias a todos ellos seguimos creciendo en este canal de youtube